Hola a todas, soy Kimiko. Hola, yo soy Andrea. Y yo Cristian. Y nosotras formamos parte de la residencia La Fabrique 2021. Nuestra investigación se llama La Impro es un deporte de combate. Y ha sido un proceso durante cuatro meses y un poquito más donde nos hemos sumergido en la práctica de improvisación, volviendo a encontrarnos después de este tiempo de pausa y encontrando nuevos hallazgos que nos permitan seguir creando. Estén atentas, atentos a toda la programación de la residencia. Vamos a estar compartiendo un poco este proceso. Hay otras actividades también. Así que nos vemos pronto. Gracias. Chao.